¡Buenas tardes! ¡Llévate hasta 50 millones al instante! Y el número ganador es el... 9... 6... 0... 0. Repito, el número ganador es el 9600. ¡Felicitaciones a los ganadores! Te invitamos a conocer Raspa y Listo, el juego que te premia al instante. ¡Los esperamos en el próximo sorteo! ¡Feliz tarde!